Nunca, nunca ha de arrancarse la fruta de las ramas y amontonarla en toneles. El que quiera comer del amor ha de comerlo en el sitio. Aunque las ramas se doblen como juncos, aunque la fruta madura manche la hierba o se arrugue en el árbol, el que quiere comer del amor debe llevarse con él solamente lo que le quepa en la panza. Nada en el delantal, nada en los bolsillos, nunca, nunca jamás ha de cogerse la fruta de la rama y almacenarla en toneles. El invierno del amor es una bodega de arcones vacíos en un huerto que mulle el deterioro. Este es un poema de Edna Sambinzen Milei. Una mujer luchadora en su época y que tuvo que pagar el peaje de ser mujer y ser brillante además y de tener iniciativa. He querido leer este poema de esta poeta a la que no había leído ciertamente porque me la destruyó hace unos días una amiga, Clara. Por eso, Clara, esta lectura va para ti. Hoy es 30 de abril de 2020 y ya a partir de mañana o pasado entramos en una nueva fase en esto de las relaciones con nuestros semejantes. Un fuerte abrazo a todos desde casa.